Hola, mi nombre es Fabi, bienvenidos a mi canal. Y bueno, en el video del día de hoy vamos a hablar de la trayectoria de uno de los grupos de J-pop mixtos más importantes, incluso el más importante. Estamos hablando de AAA y bueno, antes de empezar con su biografía, te invito a que te suscribas al canal y pues que me sigas en otras redes sociales. Y bueno, ya sin más preámbulos, empecemos. AAA, o mejor conocidos como AAA, es uno de los grupos pop mixtos más populares de Japón, en especial entre el público joven. Además de su participación en el grupo, los miembros también han desarrollado sus carreras en la actuación y con sus proyectos individuales en la música. A lo largo de su historia, los miembros del grupo han sido ocho. El líder Urata Naoya, Takahiro Nishijima, Misako Uno, Shinjiro Atae, Shuta Sueyoshi, Mitsuhiro Hidaka, Yukari Goto, Ichiaki Ito. Actualmente AAA consta de solo 5 miembros, Nishijima, Misako, Atae, Shuta y Hidaka. Y después de la salida del líder Naoya y en vísperas de su quinceavo aniversario, el grupo junto con su disquera Eivex decidirían poner al grupo en un hiatus indefinido. ¿Será este el fin de la agrupación? ¿O algún día regresará el grupo? Sin duda es una respuesta que solamente el tiempo responderá, pero en este video repasaremos una breve biografía de la trayectoria de uno de los grupos mixtos más populares en la historia de la música japonesa. Así que comencemos. AAA iniciaría como un proyecto de Eivex por formar un grupo mixto y se convoca a audiciones para elegir a los miembros. Los miembros ya habían tenido participaciones en comerciales o varios de ellos habían sido bailarines de fondo para otros artistas de la compañía como Ayumi Hamasaki y Ami Suzuki. Originalmente la empresa había pensado en formar el grupo como un grupo de seis miembros, que incluiría a los cinco miembros masculinos y a Misako uno como la única mujer. Sus primeros sencillos Blood and Fire y Friday Party ya estaban realizados y producidos para un grupo de seis miembros. Pero al final y en vísperas del debut, Eivex añadiría a las dos miembros femeninas, Yukari Goto y Chiaki Ito. Siendo esta la última miembro en ser añadida. Y así AAA pasaría a ser un grupo de ocho miembros, cinco hombres y tres mujeres. Pero al inicio de la carrera del grupo, solo los tres vocalistas principales, Urata, Nisi y Misako, y el rapero Hidaka tendrían la oportunidad de cantar en la mayoría de las canciones, dejando a los otros miembros como coristas y bailarines. Debido a la promoción del grupo por parte de Eivex, su debut generó mucha expectativa, y el primer sencillo Blood and Fire arrancaría aceptablemente bien en las listas de Oricon. En el año de su debut, recibirían el premio como Mejor Artista Nuevo en la edición 47 de los Japan Record Awards. A finales de este año lanzarían photobooks promocionales y en enero lanzarían su primer álbum de estudio, Attack, posicionándose en el puesto 16 de Oricon con más de 50.000 copias vendidas. También en 2006 se abriría su club de fans, Oficial AAA Party. Para enero del 2007 lanzarían su segundo álbum, All, que a pesar de tener buenas ventas no pudo superar a su predecesor. En ese mismo año su single, Climax Jump, sería utilizado para Kamen Rider Teen O, parte de las populares series de Kamen Rider. Bajo el nombre temporal de AAA Teen O 4, los chicos grabaron la canción. Los miembros del grupo eventualmente empezarían a incursionar en la actuación. Su single, Kuchibiru, cara romántica, That's Right, fue el tema principal de la serie Delicious Gakuin, donde Nishijima y Atae participaron. A mediados del año, Yukari Goto tuvo que salir del grupo por problemas de salud, anunciando su salida permanente de AAA para poder recuperarse. Con la salida de Goto, el grupo se convertiría en un septeto. Su tercer álbum de estudio, Around, sería lanzado en septiembre de ese año. El año 2008 pintaría muy bien para AAA, ya que su sencillo Mirage sería el primer sencillo en llegar al número 1 de Oricon. Posteriormente lanzarían su primer álbum recopilatorio, Attack All Around, teniendo muy buenas ventas con este. Todos los miembros del grupo participarían con roles principales en el drama Mirai Seiki Shakespeare, que estaría basado en las obras y personajes de ese autor. Por otra parte, Nishijima también ganaría el reconocimiento como Mejor Actor Masculino Nuevo y premios por su papel protagónico en la película The Love Exposure. En 2009 lanzarían su cuarto álbum de estudio, The Part Tour, alcanzando el puesto número 4 en Oricon y por primera vez para el grupo entrar en el top 5 por un álbum original de estudio en los charts. En 2009 empezaría una nueva etapa de éxitos, con los singles de Hurtful debutando en las primeras posiciones en los rankings. Su sencillo Hideaway y su adaptación para hacer uno de los endings del anime Inuyashaka Ketsuhen con With You les daría más exposición y fama a nivel mundial. Además de su éxito creciente, la era Hurtful marcaría una nueva etapa en el grupo, donde Chiaki Ito pasaría a ser cantante principal al lado de Urata, Nishijima y Misako. En el 2010 su single Aitai Ryu, Dream After Dream, se convertiría en su segundo single en llegar a la primera posición en el ranking de Oricon, y en ese mismo año el líder Urata lanzaría su primer proyecto en solitario, haciendo una colaboración para su sencillo Dream On al lado de su amiga Ayumi Hamasaki, rankeando número 1 en los charts, lo que hizo que tanto Urata personalmente como el grupo AAA ganaran todavía más popularidad. En 2011 lanzarían su segundo álbum recopilatorio, Triple A Vez, convirtiéndose en uno de los álbumes más vendidos de toda su trayectoria. Desde los sencillos Call I For You quitaron los roles de cantantes principales, y ahora todos los miembros podrían tener un número equitativo de líneas en las canciones, marcando así una nueva etapa en la agrupación. También en 2011 se lanza su álbum Boss Communication, su sexto álbum de estudio, y al final de ese año también se lanzaría Triple A Kizuna Gashuku, un show de variedades del grupo transmitido por TV Asahi y YouTube, donde alcanzó los 10 millones de visualizaciones. Se lanzaría en 2012 su álbum Triple A7, conmemorando que eran siete miembros, era su séptimo álbum de estudio, y conmemorando su séptimo aniversario. A partir del 2013 iniciaría la época de oro de la agrupación, su tour Triple A Tour 2013, A Wonder, sería uno de los tours con más presentaciones, y el álbum de estudio con el mismo nombre, se convertiría en el primer álbum de estudio en alcanzar el top de Oricon. Además su video Koi Oto Toa Masora, se ganaría el reconocimiento como el video más visto en YouTube, bajo la categoría de música japonesa en el mes de septiembre. En 2014 continuarían los éxitos, siendo Triple A nombrados los embajadores, para el quinceavo aniversario del anime One Piece, y grabaron la canción Wake Up, que sería utilizada como el opening del anime. En octubre lanzarían Gold Symphony, su segundo álbum de estudio en alcanzar el top 1 de Oricon, y certificado como oro por La Riaj, al igual que los posteriores álbumes Way Up Glory y Color Alive. Por 2015 también harían su primer tour por Asia, y lanzarían su álbum compilatorio por el décimo aniversario, Triple A Teen's Anniversary Best. A partir del 2015, y a pesar de que muchos de sus singles iban rankeando bien, y Triple A ya era un grupo popular y conocido, los miembros empezaron también a involucrarse en proyectos en solitario, y las actividades como grupo fueron disminuyendo gradualmente. En 2017, Chiaki Ito anunciaría su salida definitiva del grupo, debido a su matrimonio y su embarazo. Su último single como siete miembros fue Magic, y Way Up Glory sería el último álbum con la participación de Ito. El primer single de Triple A sin Ito sería No Way Back. La agrupación se mantendría con un gran éxito, y presentándose en las mejores arenas de Japón y Asia. Pero cada vez el grupo tenía menos actividades, debido a los proyectos en solitario de cada uno de los miembros. En el 2019, el líder Urata fue arrestado por acoso a una joven de 20 años. El grupo continuaría sus actividades, pero ahora siendo solamente cinco miembros, lanzando su single número 57, y su último single llamado Bad Love en octubre. Finalmente en diciembre, Urata declararía que dejaría el grupo de forma permanente. A principios del 2020, y con el quinceavo aniversario del grupo, los cinco miembros restantes tomaron la decisión al lado de los ejecutivos de su empresa de poner el grupo en un hiatus indefinido, anunciando que el 2020 sería el último año de actividades. La pregunta sería, ¿el hiatus era el paso previo a la disolución por completo del grupo? ¿O alguna vez volveremos a ver que AAA regrese? ¿Qué es la trayectoria del grupo? ¿Qué es la trayectoria del grupo? Y bueno, esta fue la trayectoria de este grupo. ¿Qué les parece acerca de toda su trayectoria? 15 años se dicen fáciles, pero no lo es, sobre todo en esta industria del J-pop, que es súper competitiva, y que cada día y cada año salen grupos y más grupos, por todas partes. Sobre todo creo que AAA ha logrado marcar una nueva, pues sí, una nueva tendencia en esta parte de los grupos mixtos, que también pueden llegar a ser muy populares, como los grupos de puros hombres o de puras mujeres. Y bueno, pues ya nada más para terminar con esto, quiero que me dejen en los comentarios ¿Qué es lo que piensan acerca del hiatus de AAA? A mí me puso la verdad muy triste cuando me enteré, porque es uno de mis grupos favoritos, y pues qué triste ya no tener como, ya no tenerlos a todos juntos, porque también varios de ellos los sigo por solitario. Es triste, pero bueno, a la vez a lo mejor era necesario que se tomaran esta pausa. Personalmente creo que sí podrían regresar en un futuro, pero yo creo que sí tendremos que esperar varios años para volver a verlos otra vez juntos. Y bueno, ya nada más para terminar, vamos a hacer una sección de preguntas rápidas acerca de mis recomendaciones o mi historia con este grupo. Empecemos. ¿Cómo los conocí? Más o menos por el 2009, casi casi estoy segura que fue cuando los conocí o los vi por primera vez. Una de las primeras canciones que me gustó mucho de ellos fue Samurai Heart, pero bueno, también toda su trayectoria del principio, pues me la aventé. Y ya después cuando cantaron el ending de Inuyasha, yo ya los conocía, pero fue como más o menos por esos mismos tiempos. Yo empecé a ver el anime de Inuyasha cuando sacaron su temporada final, cuando estaba en emisión, así que más o menos como en 2009, 2010, porque los empecé a seguir. Top 6 de canciones favoritas. Es difícil, es difícil elegir solo 6 canciones, sobre todo con este tipo de artistas que tienen una trayectoria muy amplia. Pero bueno, creo que las más, las que más me han gustado, o que más he escuchado a lo largo del tiempo, han sido Sayonara no Mae Ni, Aishiteru no Ni Aesenai, Hide Away, Koi ototo amasora, Still Love You, y por último, Samurai Heart. ¿Algún favorito? Estoy entre dos, Triple Seven o Eightwander, pero creo que gana Eightwander. Y por último, miembro favorito. Pues, yo soy súper fan de casi todos, pero, en especial de Nisi. Soy muy fan de Nisi, y gracias a Triple A, también lo seguí mucho, y sigo todos sus trabajos de él, aunque también me está gustando mucho mi saco, pero sin duda, y si me dieron a elegir, prefiero a Nisi. Y bueno, esto es todo por el video del día de hoy. Te invito a que me dejes tu opinión acerca de el grupo, y qué es lo que piensas acerca de su hiatus. O bueno, también me puedes dejar tus sugerencias para hacer otro video de este tipo, con la trayectoria de más artistas y grupos de J-Pop, J-Rock. Así que bueno, esto es todo por el video del día de hoy, y pues nos vemos en el próximo video. Bye, bye.